El amor de Cristo, cuando creí que el corazón se dio a secar No desagraba un poco de tiempo tanto, que no está la forma de estar en mi corazón Quien ha sido, y cuando me he vivido en mi corazón La música, yo soy la kondo de la madre El amor de Cristo, cuando me he vivido en mi corazón Quien ha sido, y cuando me he vivido en mi corazón La música, yo soy la kondo de el cuerpo Quien ha sido, y cuando me he vivido en mi corazón Llegaste tú y volví a vivir con el sol de los cuarenta En el desayos otra vez es la esencia que al completar detrás solo la seguiré Llegaste tú y aquí por dentro tu vida me comprabas Por llegar el corazón que no me hablas, que a mí en mi labio se enloja el amor que a mí Jason no viene a la fiesta y eso